¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdan? Decime si no, con una onda así, entre retro y medio coco. Buenas y santas, acá te quiero ver hoy. 16 horas en punto, deben ser más o menos, ¿no? Bienvenidos a un programa más. De acá te quiero ver con este equipete que escolta por ahí atrás, que ahora ya nos vamos para el living y charlamos con ellos. Bienvenidos a este martes de acá te quiero ver por BTV Uruguay para todo el país. Pero, ¿cómo andas seguir a Farnada? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Con una calor, que yo sé que siempre estoy hablando de lo mismo, pero realmente hoy creo que llegamos a un punto de desaturación, 56 grados. Sí, porque yo prefiero esta calor que el free intense. No, creo que, de cualquier manera creo que hay una humedad reinante que es lo que más molesta, ¿no? Lo que mata es la humedad. Ahí está, porque a veces no es tanto el calor sino que mucha humedad, ¿no? Sí, sí, no es muy natural, a mí me da un poquito de miedo cuando está así como tanto, tanto... Bueno, dicen que se va a venir la lluvia, ¿verdad? Que se venga, que se venga la lluvia. Siempre digo que... El agua está buena, ¿no? Que venga para los lugares que se necesitan, que son muchos. Te voy a pasar un tip para los que quieren dejarse el pelo bien largo. A ver, a ver. Abajo de la lluvia intensa te mojás, te empapás y te riega como las plantitas y te crece. ¿En serio? Vos decís que si yo me meto, por ejemplo, si yo me meto, no es mi caso porque yo estoy orgulloso de ser pelado. Vos sos irrecuperable, perdón que se lo tenga que decir así. ¿Perdón? Bueno, estás bien pelado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? No esperes un milagro. O sea, ¿vos te pasás la maquinita o algo? Yo sí, sí, sí. ¿Te pasás la maquinita? Yo tenía como Larry, ¿te acordás? Claro, sí, yo me acuerdo la foto de tu casamiento que parece que un día... Sí, señora, ve qué memoria, sí, mi casamiento. No las inventé, ¿no? Igual, Pela, te queda bárbaro, se sabés llevar muy bien. Vos sabés que a mí María Acuña... Para que no te la dejes pasar, no habíamos nacido. Es cierto. No, mentira. La gran María Acuña, que siempre la recuerdo con mucho cariño, mi maestra del alma, siempre me decía, vos tenés cabeza para ser pelado, hay que asumir la pelada. ¿Tenés linda cabeza? Ah, lo decretó. Vas y te afeitás. Vine de invitado a un programa, yo le he contado de esto, pero el público es algo nuevo. Y vine a invitado a un programa en Canal 10 de Juan Carlos Selsa y gané un pack, una visita a un lugar en la ciudad vieja que es estética masculina. Yo dije, bueno, voy a aprovechar. Y dije, bueno, hoy me afeito. Afeitate y para cualquier cosa te crece el costado, me dice. Obvio. A partir de ese día... Nunca más. Y me afeitó casi a diario. No, la realidad es que para ser pelado hay que saberlo llevar y es verdad lo de la forma del cráneo. A ver, es así, para mujeres y para hombres. Sí, es todo un tema. Ojo pelado que dicen que los seres humanos del futuro no van a tener pelo, ¿eh? Ah, me estoy adelantando. Sí, estás adelantado. Tampoco me molesta que me diga, siempre con respeto, o sea, como todo, ¿no? Pero pelado, viste que hay gente que tiene trauma, ¿eh? No, bueno, hay gente que no le gusta, obvio, o que le ha pasado mal o que se ha hecho injerto justamente porque le da inseguridad. La verdad que llevas tu pelada estupendamente. Hay pelados muy sexys también. Yo creo que sí. Pelados burgos. ¿Qué? Bruce Willis, pelados burgos. Claro. Bruce Willis, pelados burgos. O sea, apellizcate, peladiré, mi abuela. Además, te voy a explicar algo. Yo quedé pelado porque yo me hacía el torniquete contra el tibet. El torniquete. El torniquete. El torniquete. Eso va a ser motivo de la nostalgia en su momento. Eso es bien de madre, el torniquete, ¿no? Que esté con un pañuelo aparte con los ruleros. Bueno, muy bien. Tienen otro día más aquí, martes, que no es 13, el viernes va a ser 13, ¿verdad? Y una noticia de esos temas que yo no sé ustedes cómo reaccionan frente a Despacito. A mí ya me tiene mega cansada. A mí también. Ay, a mí no. En serio que no, sos una santa hasta para eso. Amo Despacito. Me encanta. Siento los primeros acordes y es como que ya Luis Fonsi lo agarraría en las crines. Y eso que supimos pachanguear Despacito, Catalina Ferranca. Ay, mi amor de mi vida. No me voy a decirlo públicamente. No, lo dijimos el año pasado. Lo dijimos, pero hicimos la promesa de que íbamos a hacer la coreo de Despacito, que Catalina la tiene, pero así, a flor de piel. Y nos la enseñó en las clases de pachanga que hacíamos el año pasado. Y a mí me quedó grabado. Cada vez que suena ese tema me pongo a hacer la coreo en un momento a la arena. No, Maris muy artista. Es el video más subido. A ver, lo vemos en las tablas estos años, ¿qué? Es el video que tiene récords. Exactamente. Mirá, más te digo, cuando vi la cifra dije, ¿cómo se lee eso, no? 5.000 millones. 5.000 millones. Bueno, hackean el video Despacito de Luis Fonsi y ponen en su lugar la imagen de la Casa de Papel. Como nos contaba Mari en Transbastidores, decía que era algo político-religioso. Sí, es un grupo palestino que se adjudicó el hackeo. Por lo general, todos los movimientos que tienen que ver con el hackeo tienen un trasfondo político, ¿no? Incluso también emparentado con el terrorismo. Y en este caso, fue un mensaje a favor de Palestina. Liber en Palestina parece que estuvo 12 horas este video bajado en la red y que ya está igual nuevamente activo. Pero bueno, lo tuvieron que bajar y lo tuvieron que volver a poner. Exacto. Pero ya generar 12 horas de que el video más... Porque es el video más visto en la historia de YouTube. Es increíble. Luis Fonsi nunca se imaginó con su larga y ronda esa carrera porque Luis Fonsi hace años que... Yo tengo mis palabras. Mi tema preferido de Luis Fonsi no es Despacito. A mí tampoco. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido a Luis Fonsi. No, gladiador. La viene luchando. No, pero Luis Fonsi es verdad. Era un cantante romántico. Qué maravilla eso, ¿no? Meter un hit de ese tamaño y... Olvídate. No tiene que laburar más. Además la producción del clip lo que no es tremendo, ¿no? Bueno, es tremendo. Pero, a ver, hay muchas canciones que pegan en su momento y también están buenas. Esto es como un fenómeno, como el milagro, ¿viste? Como cuando algo se hace furor. Si me decís, capaz, no sé, hay gente que es muy inteligente o sabe mucho de música, te dicen, no, esto es lo que pasa que es impresionante los acordes con la métrica. Yo no tengo ni idea. Yo lo escucho y parece un buen tema. Yo siento que hay otros temas que están buenos también. El fenómeno de esta canción de despacito. Es inexplicable porque se convierte en hit un tema. Es como bastante inexplicable, ¿no? Si uno analiza, no vamos a poner nosotros a hacerlo, pero la letra es Despacito. Es genial. No, es genial. Genial, es genial. A ver, son parecidas a las letras que estamos acostumbrados a escuchar en esta era con este tipo de música. ¿Escucharon la versión que hizo con Justin Bieber? No, no, bueno. Justin Bieber cantando Despacito. No, eso, lo realmente genial. Nada que me dé más mal humor. Aunque me gustó mucho a Will Smith cuando justamente se reí. O sea, hizo un video para decirle a toda esa gente que se ríe de su mal castellano. ¿Se acuerdan? Cantando Despacito, ¿lo vieron? Yo celebro cuando se suman esas cosas. Sí, una cosa. Me encanta. No, aparte, es latino, ¿no? Es el power latino también como conquistando el mundo. Con la mujer puesta así como, viste, como una diosa. Bueno, en realidad, ya te digo, nadie sabe por qué es el fenómeno Despacito, pero la realidad es que es muy pegadiza. Y ya te digo, es récord. Y por eso, claro, los hackers vieron ahí una vía facilísima y aparte con un alcance brutal para poder hacer su protesta. También hablábamos de una fecha muy importante, que en realidad es importante porque creo que poca gente en este mundo no conoce el libro El Principito de Saint-Supery. Mariana, justo charlando del tema, nos mostró esta joya. Trae esta joyita. Vamos a compartir con todos. Conta, Marí. Bueno, esto es un disco de pasta. Lo voy acá a poner para que lo vean también. Aquí está. Es un disco de pasta que es un audiolibro del Principito argentino protagonizado con las voces de Alfredo Alcón, Norma Leandro y otros estupendos actores. Pero lo curioso es que esto llega a mis manos porque mi querido novio lo encontró apoyado en un contenedor. Acá a Montevideo por la calle Rivera. Es increíble que alguien tiró El Principito. O sea, no se puede creerlo. Bueno, lo que pasa es que capaz que fue un acto de magia. No, no sé si uno tiene ni idea. Capaz, viste, cuando hay gente, yo desde mi madre tiene tocadiscos, pero hay gente que no tiene tocadiscos. Y capaz lo tenía así como, o sea, no entiendo igual que lo tire, pero lo tenía ahí y dice, ¿qué voy a hacer con el disco? Capaz que fue el universo que lo puso ahí, realmente, porque es, no sé. Yo, la verdad que me doy el lujo de creer que estaba puesto ahí para poder llegar a casa. Ignorancia, ¿no? Claro, bueno, que es lo que otra persona pueda. No, no, es una joya realmente. Todavía mi niño que tiene cuatro años y medio, no sé, copó con esto del audiolibro. Tengo una bandeja de vinilos en casa, pero está, ya va a llegar el momento de poder conectar con esta historia. No sé si conocen los audiolibros, pero también son súper efectivos para poder como acceder a ellos. Seguramente también. Sí. Es posible que El Principito tiene un fenómeno que trasciende generaciones. El 6 de abril de 1943 se editó. 75 años. 75 años. Ahí tiene Cata un lindo informe de lo que ha generado El Principito en cada uno de nosotros, seguramente, y muchos de quienes están en casa, generación tras generación. Exactamente. Y la verdad que eso es lo increíble, ¿no? Como que siempre está actual. O sea, no pasa de moda. Sus enseñanzas, la sabiduría, las frases creo que nos quedaron a todos grabadas. Tenían para compartir alguna frase, ¿no? Mira, antes de decir las frases, te cuento un poquito de lo que leí. Decían que Saint-Tupery se tuvo que ir de Francia porque lo acusaban, por rumores, de haber colaborado con los alemanes. Entonces, era aviador en plena época. Se exilió y El Principito nace como frases aisladas que él garabateaba y va anotando. Exactamente. Aparte, claro, él nace en una coyuntura o en realidad lo escribe en un momento social y político. Importante. Etremecedor y él es aviador y está inmerso dentro de lo que fue él. No nos olvidemos que él se fue para Estados Unidos, de Francia, porque era sospechoso haber colaborado con Alemania. Lo que dice Alemania. Exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, hay frases que quedan, bueno, que son muy conocidas, pero el hecho de, por ejemplo, no se puede odiar a las rosas porque una te pinchó. Es como dejar de lado un sueño porque uno no se cumplió. Hay tantas cosas maravillosas, ¿no? O lo esencial es invisible a los ojos. Esa es como la más popularizada y la más verdadera. Una que se aplica día a día también es que es mucho más fácil juzgar a los demás que juzgarse a uno mismo. Si uno logra juzgarse a uno mismo, es realmente un sabio. Es un libro como que se identifica mucho con los niños y con la literatura infantil, pero en realidad es un libro que él escribió no solo para los niños, pero adquirió como ese significado dada la ternura infinita que tiene el Principito con mensajes de vida repoderosos. El Principito también se llevó al cine y el que hacía del zorro era Jane Wilder, ¿se acuerdan? Un genio, ¿cómo no recordarlo? Y bueno, una de las frases también que le dice el zorro al Principito es que cuando domesticás algo sos responsable de eso para toda la vida. Eso también es muy lindo. Pero, ¿qué le falta al Principito? Uno le lee, ¿qué le falta? Tiene amor, tiene soledad, tiene ausencia, tiene nostalgia, tiene mensaje. El Principito tiene de todo. Y siempre está vigente. Siempre vigente. Siempre vigente. Aparte, hay libros del Principito que se vuelven un objeto de arte. Debe haber venido en las formas más diversas. Bueno, imagínate que Mari aparece con un long play, como se decía antes, como dicho. Sí. Y hay libros que son para tenerlos en una biblioteca. Corazón. De lo hermosos que son. Yo tengo corazón. De lo hermosos que son. En 250 idiomas. ¿Qué te parece? Gente dice que aparezca dentro de poco alguna serie en Netflix del Principito, alguna superproducción, ¿no? Ojalá algo inspirada. Yo me acuerdo de esa película que creo que fue la primera y la más conocida, que fue por el 70 y algo. Sí, no era ni 80. Y después hizo una serie también animada, que esa la podían ver los niños, pero ya no tenía tanto que ver. O sea, iba por otro lado. Realmente que es un libro de cabecera, que cualquier padre quiere que su hijo lo lea para que viva lo que uno vivió cuando era niño. Y creo que también es aventurarse a poderse emocionar con las palabras, que es un mundo que cada uno lo tiene que ir aprendiendo. Porque la primera vez que uno lee un libro y logra sacarte o una sonrisa o el llanto, es cuando uno se queda maravillado del poder de las letras, ¿no? Y hay que vivirlo. La lectura realmente es la mejor manera de comunicar o de sentir mucho. Uno muchas veces ve una película y dice, yo leí el libro antes, ¿no? Y uno generalmente se emociona o le llega mucho más el libro que la propia película, generalmente, ¿no? Sí, generalmente. Hay muchos personajes, la oveja, el zorro, hay personajes alternos que significan muchísimo. Muy simbólicos, sí, todos los personajes. Y es uno de esos libros que se puede volver, ¿no? Siempre. Yo no tengo ahí la biblioteca, cada tanto. ¿En qué formato lo tenés? ¿El chiquitito? Yo tengo el clásico así. Sí, tengo una edición chiquita y me encanta. Hay algunas que andan de ediciones como, viste, súper grandes, ilustradas. Fue el mismo Antoine Saint-Exupéry que ilustró el propio cuento también. Pero hay ediciones de lujo, ¿no? Es muy lindo para los padres poderle dárselo a los hijos, aunque sea ojearlo así y explicarles las frases, porque realmente es un momento para disfrutarlo con los hijos. Totalmente. Yo tengo ahí una leyenda en el cuarto de las nenas, en la pared, como es... ¿La frase? Sí, sí, enorme, que nacieron. De hecho, ahora me mudé y ya son más grandes, pero le volví a poner la misma leyenda con... Como esa frase de cabecera. Sí, como un mantra, digamos. Me gusta, sí, que las acompañen, la de las estrellas, que cada uno tenga la suya para ser descubierta. Bueno, muy bien, en otro orden salimos del principito, que la verdad que dan ganas de seguir hablando. Pero bueno, buenas noticias para nuestro país. El Mides dará talleres contra la violencia de género en localidades donde ocurrieron justamente femicidios. El gobierno identificó como prioritarios, bueno, los pueblos, nosotros hablamos de dos de ellos, como Quebracho y Sarandí del Cí, de dónde ocurrieron el noveno y décimo femicidios en lo que va del año. Acá tenemos la noticia, la daba el observador, estamos compartiendo con ustedes las imágenes. La verdad que el Mides ha tenido una batería de propuestas que realmente, por suerte, apelan mucho a este tipo de cosas. Y ojalá que la gente concurra, que realmente la gente aproveche, concurra y que lo aprovechen, ¿no? Que puedan sacar pueblos que capaz están un poco sumergidos en formatos patriarcales. Que bueno, que traten, no solo que se llenen de jóvenes, sino que vayan algunos adultos. Son todos de mediana edad, que a veces son los que justamente de las edades que hablamos muchas veces de las muertes. Está muy bueno que, bueno, Quebracho, Sarandí del Cí, Tranqueras. Estuve leyendo más o menos los lugares de los últimos femicidios, ¿no? El gobierno dio, me parece, Baro, como prioridad estos lugares, también como de repente una recomposición social y psicológica de todo lo que viene, ¿no? Por supuesto. De todo lo que ha pasado a esa gente, el pueblo chico, el infierno grande, que a veces es cierto y a veces no. Pero también sería bueno hacerlo como una política nacional, ¿verdad? Yo creo que me diría. Que aquí la propia intendencia, creo que sí, ¿no? Creo que la propia intendencia aquí también, en los distintos barrios de Montevideo, a través de los centros comunales, podría realizar talleres en los cuales los vecinos, con premio voluntad, puedan concurrir a esta charla de violencia de género. Ojalá, muy buena la modalidad taller también para estos temas y para tantos más, porque lejos de ser, ¿no? Como conferencias o expertos que, bueno, que dan sus conocimientos en función del tema, los talleres justamente hacen que todos sean, ¿no? Como activos también. O sea, quienes participan también puedan ser como claramente escuchados. No es una cátedra que separa como el oyente del profesor o del erudito, sino que es algo... ¿Ustedes creen que en el interior hay un sistema como más bien visto de machismo y de violencia y de patriarcado? ¿Les parece que el interior esté, no sé si menos actualizado, pero que hayan quedado un poco para atrás, desde lo educacional hasta lo cotidiano? Depende de la información como llegue, ¿no? No, uno hace poco leía noticias de, por ejemplo, peones agredidos por patrones, ¿verdad? Este tipo de cosas. Yo creo que en muchos aspectos también, cuando está concentrado mucho, porque viste que uno a veces, siendo al teatro, Cata, uno va y recorre el interior y ve, ahora hay mucha gente que no tiene idea de lo que pasa en Montevideo, por ejemplo. Mucha gente. En realidad... Y que vive en su espacio, ¿no? Cuando uno va al interior, sobre todo al campo, a campaña, lo que uno resalta de esos lugares como algo positivo, es que viven, digamos, en un mundo aparte, pero bueno, es lo negativo también, porque vivir en un mundo aparte hace que te quedes un poquito rezagado de algunos avances que también hay. Yo creo que no es posible segmentar capital versus interior en esta problemática, que es una problemática nacional, una problemática mundial. No, no, no. Hablo si en realidad suceden más cosas, porque en realidad hay como una suerte más de sistema, hasta más obsoleto que la capital. Que haya menos oportunidades también para poder justamente denunciar, ¿no? A ver, hay lugares en el interior que hay una comisaría y dos policías. Exactamente. Por ejemplo. O que no tengan interiorizado la denuncia, porque se crean que es así. No es por lo que dice el pueblo chico infierno grande, que les da mucho más miedo. Si acá en la capital a veces da miedo, imagínense allá, donde son capaz a veces 30 en localidades. Claro, pero a veces las costumbres antiguas también, eso de lo que vos decías, el patriarcado. Sí, sí, sí. Y bueno, eso hace de que capaz que la mujer sea más sumisa, no sé. ¿Y qué va a ser? No sé. Me gustaría, si es posible, ya que estamos tratando este tema, que es un tema súper delicado, hacer un comentario a título personal en relación a algo que sucedió la semana pasada cuando comentábamos la noticia del Gucci y su comunicado ante las acusaciones de justamente de que lo acusaban como acosador y que implicaban a algunas chicas menores de edad. En sumo, cuando esto lo comentaste, Cata, nosotros nos habíamos enterado hacia poquito de la noticia y en realidad fue como simplemente que la mencionamos. Yo me llamé a silencio porque en realidad me sorprendió la noticia y creí que era necesario esperar como unos días para poder decir algo y me gustaría simplemente comentar porque tenemos cada uno la libertad de decir lo que piensa a este respecto y a mí me gustaría decir algo en relación a este silencio que es lo siguiente. O sea, el argumento, se está defendiendo mucho la figura del Gucci, él hizo una denuncia penal y el argumento en la defensa de él es por qué las mujeres no denuncian o esta cosa de que pierde valor la denuncia a través de las redes sociales y la verdad es que yo creo que las mujeres no denuncian porque es extremadamente difícil comprobar el acoso y no solo es difícil sino que es absolutamente desgastante y además estamos hablando de chicas menores de edad, imagínense lo que es asumirlo ellas, contárselo a sus padres, es como que naturalmente estos casos se pierden en el tiempo y bueno, esto de que es muy difícil comprobar el acoso, la justicia penal por lo general las capturas de pantalla y los mensajes no las contempla y por lo general queda como, bueno, olvidado el tema. Y a mí me gustaría sembrar una duda entre tanta defensa que hay en relación a la figura del Gucci en particular y esperar, ¿no? Obviamente a ver qué dice la justicia, pero también dejar en claro que la justicia es, a veces, yo estoy un poco nerviosa y sensible con el tema y me llegué a notar como algunas cositas, quiero ser muy breve en realidad, pero la verdad es que el acoso laboral y el acoso callejero y el acoso hacia las mujeres es bastante incomprobable, es muy difícil y me parece que es una oportunidad también para decir que todo lo que tiene que ver con la cargosería y el piropeo no es una gracia para nada, está mal acosar a las mujeres, es un tema recontra delicado, si quieren lo podemos habilitar como una forma de... Perdón que tomo como la palabra en este tema, pero me parecía necesaria... No, yo decía, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dice Mariana. Me parece también que yo soy defensor de la justicia uruguaya porque vivo en este país y tengo que asumir que tengo que defender la justicia. Yo en el tema particular del Gucci, nosotros podemos hablar siempre desde la suposición, ni a favor ni en contra. El que tomó la bandera de defenderse públicamente y sacar a luz fue él con un comunicado. La denuncia de las chicas, que quizás pueda ser cierto, la hicieron a través de redes sociales. Es cierto lo que dice Mariana. Mariana, a veces es muy difícil llegar a la justicia por intermedio porque a veces, muchas veces la menos escuchada es la mujer. Lo que pasó en este caso fue que una chica, bueno, contó lo que le había pasado a través de las redes sociales y recibió la respuesta de otra y de otra y de otra y de varios casos. Y las redes sociales, lo que también quiero es que le hagan una lanza entre tantas veces como paranoia, ante lo que es la difamación. Las redes sociales también a veces son la única salida para poder dar a conocer situaciones que son injustas en este sistema que es un sistema misógino, patriarcal y violento con la mujer y que claramente está cambiando pero queda un montón por hacer. Y quería dar como un mensaje feminista y empoderando también a las mujeres que están del otro lado de repente y que son acusadas de locas y voy a decir una palabra que capaz es un poco fuerte en la televisión pero son acusadas de putas también y esa es la realidad que vivimos las mujeres cuando denunciamos situaciones de acoso que vivimos a diario. Y no quería pasar inadvertido esto y sé que tengo la libertad para hacerlo así que les agradezco mucho. Yo de todas maneras sostengo lo que dije el día que hablamos del tema y es que yo entiendo de que en primer lugar cualquier denuncia se hace en la justicia. ¿Por qué? Porque estableciste un marco legal. Ahí es donde se define si la persona acusada es culpable o inocente. Pero no es tan fácil, Nani, no es tan fácil. La denuncia, independientemente de eso, la denuncia la tenés que hacer. Es tu deber. Después si querés difamar a la persona o no querés difamar a la persona y querés esperar. Yo cuando pregunté, no, no las conozco a ellas, por supuesto que no las conozco. No, no las conozco a ellas, por supuesto que no las conozco a ellas. Un poco de la situación de la causa y de la comisaría de la mujer puntualmente. Me consta que dentro de la comisaría de la mujer hay mujeres que dicen que la violencia de género no existe. O sea, es extremadamente difícil. Yo al Gucci no lo defiendo, lo conozco públicamente como lo puede conocer la mayoría de gente. No sé si es culpable, si es inocente, no tengo ni idea. O sea, lo que digo es que me parece que las denuncias se hacen primero en la justicia. También no se trata de un discurso... Pero a vos te parece que, o sea, vos sabés que ellas no fueron a la justicia. Yo pregunté y me dijeron que no. Yo también no. No me consta nada. Pero me dijeron que no. Tampoco se trata de un discurso ni feminista ni machista. Sino el tema de igualdad. Que se haga justicia real. El feminismo es igualdad. Sí, bueno. El feminismo es igualdad. También entiendo que a veces el acoso, la palabra acoso, habría que ver qué entendemos por acoso. Porque lo que puede llegar a entender una persona por acoso, puede que otra no lo entienda por acoso. Para mí un piropo, un piropo para mí no es un acoso. Bueno, Nani, en realidad... Si viene con respeto. Estaría buenísimo quizás. No sé si el programa amerita esto, pero que venga una especie. Hay mucha gente muy... O sea, que viene estudiando el tema... ¿El piropo es un acoso? El piropo, yo no creo en el piropo. Me parece una mentira machista de acá a la China. O sea, el piropo es... Yo no te di tu opinión, te pido tu respeto. No, obviamente. El piropo es el sentido, es absolutamente... ¿Qué pasa? La mayoría de la gente no lo hace de forma consciente para generar maldad en el otro. Y ahí está el tema también. O sea, el tema es que nosotros vivimos en un sistema que tiene determinados mandatos. Y estamos habituados a no cuestionarlos y los reproducimos. Y vamos caminando por la calle. Hombre, vos, hombre, vas caminando. Ah, divina. ¿No? ¿Y por qué? Porque vivimos eso desde siempre. Pero ese piropo es alguien que no te conoce, que va por la calle y que te dice un ordinario. Eso está mal. Pero vos llegas a trabajar, ¿está? Y viene el pelado y me dicen, Ani, qué linda que estás hoy. Eso es diferente porque es el pelado que es tu compañero y es tu amigo y te está diciendo... Pero hay gente que lo puede tomar como un acoso. A eso voy yo. No, no, por esa gente no entendió. Por eso hay que informarse. Pero por eso te digo, entonces, digamos de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso, ¿entendés? Porque no dice, cuando nos referimos al acoso hablamos de ta, ta, ta. Bueno, justamente tengo una definición acá, es un segundito, de acoso. En realidad el acoso es lo siguiente. Primero que nada, el acoso callejero es esto de invadir el espacio. Nosotros tenemos derecho a caminar por un espacio que no debe ser invadido. Ni con qué linda que sos, ni con te hago tal cosa. Yo no te puedo decir, si no te conozco, qué linda sos. No, la verdad que no. Para mí no. Para mí eso es una inversión. Aunque te lo diga con respeto. No me lo decís con respeto porque ya estamos partiendo de la base de que estás invadiendo mi campo. No, está bien, no, no. Yo no te pedí tu opinión. Yo me dejo respeto. O sea, no se le puede decir a una dama, qué linda sos. No me refiero como ella. Qué linda, ¿no? Porque es invadir un espacio. Por ejemplo. No, pero en serio, te lo pregunto. Para mí sí. Para mí sí. Y me consta que es así. Es un tema que me interpela mucho. ¿Qué pasa con el feminismo? Cuando uno sale como del clóset del feminismo, porque es una especie de salida de clóset. No es una línea tan fina. Empezás a ver todo, ¿no? En función de lo que es este sistema patriarcal. Y todo tiene que ver con esto, ¿no? Por eso me parece muy importante cuestionar realmente los mandatos. Cuestionar esto de si sos hombre, de gritar a una mujer por la calle. No, no, Mariana, que es difícil porque, a ver. Claro que es difícil y es súper doloroso. Si alguien viene con respeto, no desubicadamente ni groseramente, a decirte, a expresarte que sos linda, ¿por qué lo vas a tomar a mal? ¿En qué contexto? O sea, si es un compañero de trabajo con el que yo ya tengo confianza y conozco, vamos a bailar. Vas a bailar. Estás en un boliche. Bueno, no, para mí es una falta de respeto. Se acerca una persona y te dice... Es una falta de un boliche que te digan qué linda sos. Sí. ¿Cuántos novios se conocen en boliches? Está bien. No sé, hay historias de amor que nacen en boliches. Yo estoy acá, no sé si vieron, como viendo a Federer y a... Sí, a Nadal. Nadal, está acá. No, de todos modos, está acá. O sea, igual estamos hablando de un tema que me parece bien... Claro, esto igual... A ver, partimos del caso del Gucci, que se va a despedir la justicia. Si no se despede la justicia, también me imagino que algunas que también abandonaron las denuncias y que no aparecieron más, espero que vuelvan a aparecer. Está bien. Hay mucho miedo. En los medios de comunicación, no sé si es este caso, yo no me voy a inmolar por nadie, pero tengo el derecho de creer. Totalmente. Quiero creer. Así que hasta que no se demuestre lo contrario, quiero pensar de que esta persona no hizo lo que se le acusa. Y si hizo algo, hoy pasó en algo contigo, que salió una chica a decir, la verdad que era un juego, yo fui una de las personas que me subieron a una captura de pantalla y Gucci, para mí vos no sos buen tipo y perdoname por lo que pasó. No sé, como ellos, ojalá que aparezcan todas o también que aparezcan otras que dicen haber abusado, haber sido abusada. Toda discusión tiene que ser dentro de un marco de respeto y tolerancia, como la tenemos nosotros acá, podemos estar de acuerdo. Así que esto fue un disparador que Mari Capaz ese día no opinó y trató también de traer otro tema que es el tema del momento, en el cual hay muchas sensibilidades, a veces la misma gente que pide respeto es irrespetuosa, así que esa gente para mí no se le podría escuchar, piden respeto y sacan una bandera que después no lo sostienen, ni siquiera cómo te lo encaran a uno. Y también sé que las redes sociales, y creo que a todos nos ha pasado o nos pasó alguna vez, de recibir un agravio, una mentira, de un tenor que si otros lo replican, a cualquiera queman por cualquier tema. Eso es verdad. Entonces, la realidad es que es un tema muy delicado. Pero en este caso, o sea, una cosa es el agravio y lo que se llaman los haters, que es estas personas que es como una máquina de caca, que agravian y que insultan, y eso es un problema social muy importante. Pero otra cosa es esto, las redes sociales como una vía para poder hacer visible, bueno, en este caso, situaciones de acoso. Hay un porcentaje, me consta, muy mínimo de error en las denuncias de acoso. Las feministas más seguras de su feminismo aseguran que la sola palabra de una mujer basta para poder creer en estas situaciones. ¿Cómo es, perdona? Que la sola palabra de una mujer que denuncia un acoso basta para poder creerle. Perfecto. De cualquier manera, lo bueno del jueves, que seguramente mi amiga Teresa Herrera, quien amo profundamente, admiro, y a veces ella realmente tiene la capacidad de explicarnos un montón de cosas desde su lugar. Capaz puede venir Teresa. Teresa, el jueves el Gucci nos dijo que quisiera venir también, así que, bueno, hoy ya te digo, estuvo por primera vez con sus abogados desde su lugar más, o por lo menos lo que uno ve, más genuino, tratando de que si hay gente que quiere decir algo, que se lo venga a decir en su cara y hablarlo, así que ojalá que por esas chicas que capaz realmente necesitan decir algo al Gucci, que lo hagan por otra vía y que se pueda llevar a un terreno más honesto para todos. En nombre del Gucci, en nombre de esas chicas, si se sintieron agraviadas. Que sea un ejemplo de esto también, ¿no? Ojalá. Ojalá. Las personas públicas a veces despiertan esto y en realidad después todos salimos favorecidos con la sociedad. Así que por un lado o por el otro, esto, bueno, sí pasó, que siga su curso de una manera lo más transparente para todo el mundo. Así que el jueves tendremos la palabra del Gucci, si Dios quiere, y bueno, y ese día también me gustaría que viniera Teresa Herrera para aportar esto que aporta Mari, que también son temas como estadísticas, como en realidad, como, a ver, como premisas fundamentales de una sociedad donde aunque este caso no sea, la mayoría del 99% de los casos lo son. Así que bueno, vamos a tomar el tema como lo amerita y por ahora dejamos por acá. ¿Te parece, Mari? ¿Te quedaste conforme? No, sí, un segundito nomás porque, Nani, me gustaría saber qué entendemos por acoso. Me encantaría que viniera justamente alguien experto para poder sembrar como certezas respecto a las definiciones de los términos, que por supuesto importan, igual lo googleás y enseguida lo encontrás. Pero en el caso del acoso laboral, por ejemplo, el acoso, que mayormente es cometido de hombres hacia mujeres, es definido por los tribunales como toda situación o conducta que por su reiteración en el tiempo, por su carácter degradante de las condiciones de trabajo, por la hostilidad o intimidación del ambiente genera y tiene la afinidad de atentar o poner en peligro la integridad del trabajador. Degradante y hostilidad. Sí, estoy hablando del acoso laboral que también es un tema que entra en debate cuando estamos hablando de acoso. Pero cuando hay acoso, yo entiendo esas palabras degradante y hostilidad, la subrayo, eso es acoso. Perfecto. Este tema lo vamos a seguir de cualquier manera, estamos hablando también de otros temas de definiciones, pero yo les propongo que aparte vino nuestra invitada, se merece que la recibamos en un marco de optimismo, de felicidad, de alegría. Ahora no se retire nada. Voy a ir. Así que en el próximo bloque, en minutos nada más, recibimos a Eunice Castro, me animo a decir una de las mujeres más queridas del medio. ¿Quién? Ella, mi mala querida, la gente así, se rasga la vestidura porque bueno, porque eso es tener ángel lo que tiene Eunice Castro. Ya venimos, acá te quiero ver.